Es una gran oportunidad para la provincia de Misiones en el marco de la escuela de robótica y en el proyecto, porque esto es totalmente vinculante y va dirigido al proyecto de EFAS 4.0. Sinceramente, el día que nos conocimos con Martín, él escuchó el proyecto de EFAS 4.0 y le pareció verdaderamente superador. Mira que ahí había provincias, países y la verdad que la experiencia de Misiones y un proyecto que no tiene ni tres meses, llevamos uno y medio de implementación y la verdad que es sumamente importante y bueno, se acuerdan que yo les decía que estábamos esperando que se sancione la ley de cultura maker, bueno, la ley se sancionó, enseguida retomamos el contacto con Martín, quien se puso en contacto con nosotros y estamos acá hoy firmando esta carta de intención, lo cual, yo hablaba que lo que no es tangible no se entiende, no es solamente hacer un robot con una empresa súper importante que está dedicada al agro, que tiene clientes muy importantes como la NASA, Dubái, sino también se abre una puerta enorme de empleabilidad para nuestros jóvenes, porque si bien ahora estamos en la fase del diseño, el prototipo, cuando este robot esté a la venta en el mercado, va a haber que hacer el mantenimiento y el servicio técnico, que no va a ser que vaya un técnico a ver ese robot. Si ustedes escucharon, todos los datos se van a alojar en la nube, por lo tanto, se van a necesitar empleados que puedan solucionar este tipo de problemas y mantenimiento y van a ser nuestros alumnos de las escuelas EFAS, por eso decíamos que van a tener que estudiar para quedarse en las chacras y en las colonias, a diferencia de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que es un paso enorme, es una oportunidad, sinceramente, en el medio de un contexto donde vemos la crisis, vemos el país. Para Misiones siempre lo digo y lo sostengo, depende muchísimo de esta incubadora de talentos que son nuestros jóvenes y bueno, seguir trabajando, que esa es nuestra función, sinceramente, incansablemente buscando para poder no captar empresas, sino captar trabajo genuino y real que les sirva a nuestros jóvenes. Ya estar en el armado, como les decía, la generosidad que ellos tuvieron, de sumarnos en el armado del robot, no es porque ellos no tengan equipo, sino porque les interesa trabajar con el Estado. Cuando me reuní dos veces con Martín me decía, bueno, pero esto de trabajar con el Estado, o sea, y la verdad que no le mentí, ustedes lo escucharon, quedó maravillado y ver en el Estado de Misiones, en el gobierno de la provincia de Misiones, todo lo que uno le relató y pudo ver. Y obviamente seguir trabajando porque esto es solamente un pasito más y a nuestros jóvenes que sigan estudiando, que sigan apostando, que se queden en las cefas. Al contrario, ahora tiene que mejorar la matrícula de las cefas, los que están, los que han abandonado, que se sumen, porque sinceramente es una ventana enorme, que no tiene techo. En términos prácticos, ¿en qué beneficia la provincia ser declarada de Educación Maica? Bueno, esto, esto que acabás de ver, ellos estaban esperando que se sancione la ley, la ley que se sancionó el jueves en el Senado, el día viernes, como hablábamos al comienzo de la firma con el vicegobernador, yo lo llamé, está sancionada la ley y esto la posiciona Misiones desde otro lugar, desde un lugar totalmente diferente, si bien sabemos que hay provincias que vienen trabajando y que en esto de Mendoza está poniendo arriba de los 200 mil millones para poder ingresar en un mercado tecnológico. Y nosotros remamos a pulmón con el talento, con el conocimiento, con la creatividad, con los vínculos y con nuestra bandera que es esta escuela de robótica, que es la base fundacional, dentro de ella, bueno, ahora vemos EFAS 4.0. Y pensar poco tiempo, o sea, no estamos hablando de proyectos que nosotros hablamos y que somos charlatanes, no, estamos haciendo hechos, hechos. Era necesario firmar esta carta de intención porque hay un montón de datos confidenciales que son planos de la empresa que ha diseñado este robot y, bueno, la participación donde ellos vayan con ese robot va a estar Misiones, va a estar la escuela de robótica y van a estar con muchísimo orgullo en nuestras escuelas EFAS.